Los niños aquí queremos seguridad, aquí los juegos están rotos y los niños se pueden caer y eso no puede estar así, la madera tiene que estar pintada y también de eso que da vueltitas está roto y eso tiene que arreglarse. Está muy sucio y ahí pisamos y nos caemos. También tienen que cortar el césped. Lo que pasa es que las casitas de ahí no tienen mucha seguridad algunas porque la otra vez una niña se cayó de la casita alta y se cayó y también había una tabla rota. Cuando jugábamos nos caíamos bien feo y los perros vienen mucho acá al césped y dejan muchas necesidades y no recogen y dejan mucha basura. A veces vienen borrachos a estar aquí y hay algunos juegos que están rotos que no tienen seguridad como los golumbios. El otro día unas tres niñas se subieron ahí y la cosa que sucedió en los golumbios se tembló mucho y casi se va al piso. A veces se suben señoras, se suben jóvenes, se suben personas más mayores que nosotros y por eso la cosa se está rompiendo. Pues es muy malo porque dejan aquí tirada mucha basura y puede que algún chiquito que esté jugando se mete eso a la boca, se puede atragantar algo. Vienen y comen y viajan desechables todo. Sí, aquí se encuentran muchos borrachos y a veces les causan miedo a los niños porque tienen miedo de que les haga algo, les grite, porque a veces están durmiendo aquí, a veces debajo de los juegos y los niños no podemos jugar. Tresation snapization Tres �í Tres Tres Gracias.